bueno mi gente y miren y ya tuvieron los tamales ya los vamos a bajar porque ya están y vamos a empezar ya lo que es a servirlos o sea comerlos porque ya se hambre no tanto así va pero ya pero ya está bien un tamalito y vamos a disfrutarlos unos tamalitos sabrosos de pollo adentro adentro aquí está el cabezazo miren como alfuel francés ay de muera a la isabel le gusta más que le gusta el papá este si quiere ¿Quién me dio? ¿Cuál de usted? No sé. Ah, las uñas. No hay acertión, no hay acertión. ¡Taca! ¿Le voy a hacer? Cuidado, mi amor. Un voto para acá, mami. No. Mira, ya me estoy acabando de hacer la prueba. ¡Va, Chucho! ¡Va, chucho! ¡Qué duero, güey! El Chucho, güey. Mi amor más rico, chino. ¡Qué duero, Chucho! Ajá, a ver, todo eso, ¿no? Unos tamaños especiales. ¿Qué le da? ¡Qué duero, chucho! ¡Qué duero, chucho! ¡Mierda, grandote! ¡Qué duero, chucho! ¡Qué duero, chucho! ¡Este es a ver qué año hizo! ¡Sasha! ¡Ay, no sé atrás atrás! ¡Que vea! ¡Shh! ¡Eh, va! ¡Que vea! ¡Que vea! ¡Que vea! Ahí está todo Chaval ¿Qué es lo que no queremos? Y pipi Los chips Esos son delgaditos Son para cosas así Pero le quedan pegados Ahí no se calientan Ah, de látex son Sí, de eso Para agarrar esto caliente Se achicharra cuando voy al guante ¿Qué? Mejor me va a vender Vaya ya me voy a vender al camarógrafo a vender Vaya Yo voy a vender al guacal con la moto O sea, no, a pata ¿Pero voy a vender los tamales o el guacal? No Ahí si vendes el tamal te va a tocar el guacal El tamales o el guacal Vamos a ver como nos quedaron Vamos a ver como nos quedaron Ahí Olorazo Huele rico Usted no se nota quien lo hizo Es tuyo Mira el pedazo de pollo que tiene ese Algo pobre va a ver Ahí está el tamal Algo pobre de pollo No, está bien rico No, está bien rico La verdad, vieron que huele Sí, huele bien rico Mi mami está dando unos minutos para enchupar ese huele No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Pero no quedaron tan aguados No, no No, no No, no Te lo voy a dar uno de los que cinco. La hojita grande. Y no solo de masa, no van a creer que de masa y de hojas, no. Porque tiene pollo. Bueno, yo digo que es lechosa, porque no es como era de él. Como estaba en bolsa, no se tenía agua. Es que le hacía daño. Le hace daño comer mucho. Se le abrió el colón. Por eso vale $1.25. Así que ahí nos arreglamos después, ¿oíste? No se le abrió el colón. Las tazas, puchado para... Con cucharita la vamos a agarrar. Ahí hay dos platos. Cuidado, mi amor. así de ricos y sabrosos nos quedaron los tamales ya ven que nosotros si podemos cocinar ya ven que si podemos hacer tamales ya podemos vender ya, ya podemos hacer para el negocio y se ven bien y mi amor no, 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 así no y más saben por qué porque se llevan carne a como lo daría usted así como están dos por el dólar también grande llevan bastante carne y lo que lo dan haciendo por el dólar son la masa y porque no tienen nada de carne lo hacen bien pero que conozco y esa es la tuya es la mía y aquí va a tomar café la yami y la gran tazú ya bueno entonces mi gente así nos vamos a despedir con estos ricos y deliciosos tamales y nos vamos a ver más adelante así que saluditos y nos vamos a despedir y nos vamos a despedir